¡Oh! Yo creo que no podemos ver el nuevo amanecer el nuevo día Yo pienso que no yo podemos ser felices toda la vida Si nos regal buscamos un viento cerca del cielo Si nos regal haremos la super especie obrero Y ahí juntitos los dos de vida de Dios será lo que soñamos Si nos regal el tiempo de la mano con el corazón y ahí nos vamos ¡Ale, grito de las cósmicas! 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 Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan.